Música Queremos mostrarles lo que estamos implementando hoy en nuestra ganadería. Es una ganadería en la cual estamos trabajando dos razas. Ahorita tengo la oportunidad de mostrarles a la raza cimental. La raza cimental es una raza europea, es una raza taurus. Es la raza doble propósito número uno a nivel mundial. Es una raza en la que vamos a ver tanto mejoramientos para carne como mejoramientos para leche. Animales de muy buena estructura, muy buena musculatura. En Hacienda La Primavera hemos procurado buscar unos animales que nos manifiesten esa calidad de doble propósito. Mejorando las calidades de la leche que a la hora de la verdad es lo que nos da el dinero. Los terneros cuando ustedes los vayan a cebar, sean terneros que tengan unas muy buenas ganancias de peso. Y así mismo que sean muy rentables. En Hacienda La Primavera llevamos implementando la raza cimental hace cerca de cinco años. Hemos destacado en pista, hemos sacado unos muy buenos ejemplares. Tuvimos un toro capataz, un toro que mostraba todas esas bondades del doble propósito, que fue varias veces gran campeón en varias ferias del país. La raza cimental, una raza que a nosotros nos va a permitir mejorar la calidad genética de nuestros atos. Vamos a tener animales muy profundos, de mucha musculatura, de muy buenos aplomos, que también van a estar enfocados a mejorar nuestras calidades en leche y tener unas muy buenas ubres, que eso es lo que nos va a llevar a tener animales productivos. Nosotros en Hacienda La Primavera trabajamos con los mejores toros, tanto austríacos como alemanes. Son toros en donde nosotros vamos a ver que tienen unos valores muy altos en leche y que muestra ese balance de los animales, que muestra esa fortaleza, que muestra esa condición que van a tener animales que nos van a destetar un ternero en excelentes condiciones. Asimismo no van a caer mucho en su peso. Otras calidades que se encuentran en el ganado cimental es su precocidad y su fertilidad. Son animales que en muy poco tiempo van a comenzar a servir nuestras vacadas, toros que alrededor de unos 14, 15 meses vamos a poder extraer semen con muy buenos rendimientos. Podemos ver que vamos a sacar colectas de 100, 150, 200 pajillas, que eso nos va a servir para nuestros programas de IATF. Asimismo las hembras también van a llegar a muy temprana edad, unos pesos óptimos para ser servidas. La raza cimental es una muy buena opción para comenzar una ganadería a doble propósito, o si usted tiene una lechería, va a mejorar su leche, va a mejorar el porcentaje de grasa, el porcentaje de proteína, va a manejar todos los sólidos. Asimismo va a tener unos animales que van a tener mayor facilidad al parto, de un muy buen volumen. Con el tema de los machos, usted va a ver que los machos que esté cebando, los machos que le salgan de su programa lechero para destinarlos a canal, van a ser animales que van a ganar muchísimo peso y van a tener una mejor calidad de carne. He aquí unas de nuestras donantes de la raza cimental, enfocadas a muy buenos toros, una muestra más musculatura que la otra, pero asimismo una va un poco más enfocada hacia una línea austríaca y la otra también una línea que tira un poco más al doble propósito y que ya tiene unos porcentajes de americano, que también nosotros buscamos para que los terneros que podamos llevar sean terneros que tengan un buen peso, pero asimismo no sacrificen ni musculatura ni estructura. En el municipio de Fusuzagasugá, Cundinamarca, el día de hoy hemos querido compartir con ustedes un poco de nuestro esquema de trabajo, una empresa ganadera que está naciendo y creciendo. Hoy les queremos mostrar nuestra cría de ganado cimental. Tenemos un núcleo de cimental puro, enfocado hacia la doble utilidad, el doble propósito y sobre todo vamos a hacer mucho énfasis en nuestra cría de ganado charolet, donde afortunadamente en la finca poseemos los mejores ejemplares del país, tenemos las mejores vacas en este momento y queremos compartir con ustedes cómo han sido las experiencias y por qué el ganado de Hacienda La Primavera es un ganado que se puede adaptar en cualquier parte de Colombia y puede ser rentable para cualquier esquema productivo. Les presento la raza charolet. La raza charolet, una raza de origen francés, se da en el sudoeste de Francia, en la provincia de Charolet. La raza charolet es una raza que como pueden ver es de un color blanco hasta el color crema. Se caracteriza porque son animales musculados, muy profundos, con unos aplomos muy fuertes, buen volumen, son unos animales de un muy buen barril, de una buena amplitud en su pecho, en su primer tercio. En el tercio medio vamos a ver animales muy profundos, no van a ser animales que van a tener de pronto unos partos distósicos o partos dificultosos, sino son animales que si los sabemos trabajar muy bien, nos van a dar unas excelentes crías. La raza charolet es una raza que en su incursión a América, en su incursión a Estados Unidos, en su incursión a México, Brasil, Colombia y otros demás países que estamos comenzando a trabajar con esta raza, hemos ido puliendo, las hemos ido acoplando un poco más a nuestro ambiente. Aquí tenemos mucha incidencia de garrapata y mucha incidencia de mosca, pero asimismo estos animales los hemos sabido adaptar y hemos hecho una selección en la cual estos animales no tienen problemas ni de fiebres, no tienen problemas de anaplasma, no tienen problemas de anemia. Son animales que hemos trabajado buscando que sean talla media, que sean unos animales más refinados. Este buen grupo de hembras que tenemos acá oscilan más o menos entre los 650 a 850 kilos de peso. Animales muy fértiles que nos muestran una expresión de productividad y eso es animales que desde los 14 y 15 meses los podemos estar sirviendo y vamos a tener una tasa de preños muy alta. Y asimismo al momento de hacer nuestros programas de cruzamientos, nuestros programas de mejoramiento genético, vamos a ver que eso se va a traducir en dinero, que eso va a traducir en productividad, en efectividad. Vamos a ir a animales que nos van a mostrar unos rendimientos muy grandes en canal, unos rendimientos importantes y asimismo son unos animales que también nosotros vamos a ver una excelente calidad de carne. Vamos a ver una raza que muestra unos buenos índices de marmoreo, el ojo de bife es un ojo de bife amplio y también vamos a mirar un porcentaje en grasa que va a ser muy bueno. Tenemos varios animales aquí, esta es la muestra que tenemos élite de Hacienda La Primavera, donde vamos a encontrar las campeonas del 2012 hacia acá, desde Catama del 2012 que sacamos una gran campeona, pasando por AgroExpos, pasando por las otras ferias a las que hemos asistido. Tenemos animales como esta hembra, que esta hembra es una hija de un toro americano, la 667 se llama Triduque, es hija del Duque 914, un toro muy antiguo de una línea americana. Es una hembra que destacó porque en nuestra feria Agua Azul, que fue el 17 de noviembre, fue la gran campeona. Es una hembra que tiene una muy buena fortaleza en el pecho y su profundidad son muy armónicas, una hembra muy buena en aplomos, su sistema mamario es muy bueno. Otra de las donantes de Hacienda La Primavera es esta vaca, la vaca 101, se llama Mariaca Wyoming Wind. Es una vaca hija del toro Wyoming Wind, un toro americano, un toro que tiene el mayor número de hembras registradas en Estados Unidos. Es una vaca que es supremamente femenina, que es supremamente fértil, y como la pueden ver, tiene una condición magnífica, tanto en su sistema mamario, como en su musculatura, en su estructura, en sus aplomos. Es una base genética que nosotros vamos a poder explotar más adelante en Hacienda La Primavera, buscar tener hijas de esta misma vaca, hacer un buen repoblamiento genético. Vale decir que ella en el Agroexpo del año pasado fue la gran campeona reservada del Agroexpo. Esta vaca es de las vacas más adultas de la finca, es la 105 Marigol Smokester. Vale decir que Smokester hace uno o dos años fue el toro número uno de la raza en Estados Unidos. Ella es una hembra que hace dos años fue gran campeona en Bucaramanga. El año pasado fue la gran campeona de Agroexpo, mostrando un espectáculo hermoso en donde ella salió con sus dos crías, un parto de gemelos, en donde vimos dos terneros caminando por la pista, una vaca muy completa que había parido hacía menos de un mes, y así mismo la llevamos a Agroexpo y se expresó divinamente. Una de las donantes más importantes que tiene haciendo la primavera en este momento, y a la que le hemos hecho carrera desde muy pequeña, es una ternera que desde el año pasado destacó con su primera aparición en Agroexpo, en donde fue la campeona ternera a la feria de Katama fue la gran campeona reservada. Es una novilla que hasta ahorita tiene 22 meses, que ya está preñada, tiene ya, está cerca a los seis meses de preñez. En esta feria de Agua Azul destacó siendo la campeona joven, un animal que en cada pista que se ha presentado ha sacado un campeonato. Aquí tenemos a este torete, un torete que destacó en la feria de Agua Azul, porque fue el campeón intermedio, torete que impactó mucho desde que entró, por su gran tamaño, por su buena conformación, así mismo por su amplitud en el pecho, por su fortaleza en la línea del corazón. Es un torete que hace muy corta edad, porque hasta ahorita tiene 15 meses. En trabajos y en despachos que hemos hecho a varios lugares del país, hemos vendido cerca de 200 pajillas y tenemos otras 200 pajillas congeladas. Es un torete que se destacó desde que comenzó su carrera en pista en Catama este año, porque quedó como campeón ternero reservado. Estábamos haciendo la colecta del toro majín, ya llevamos con el día de hoy tres trabajos con este toro. La idea es recolectar semen para hacer pajillas para la misma finca. Estamos haciendo pajillas de 60 y 70 millones de espermatozoides por pajilla. Entonces, el proceso de colecta consiste prácticamente en, como lo estamos haciendo con este toro, es primero hacerle una palpación. Cada vez que lo vamos a trabajar, hacemos una palpación rectal para mirar lo que son las glándulas accesorias, mirar próstata, vesículas seminales principalmente, y posteriormente, sabiendo que está apto, procedemos a utilizar el electroeyaculador, con el cual vamos a hacer la extracción de semen. Con él, trabajamos cuatro tomas en un día, aproximadamente ya tenemos unas 360 o 370 pajillas congeladas. Entonces, hacemos la extracción del semen y pasamos directamente a un laboratorio, que es en este caso un laboratorio improvisado, donde tenemos un microscopio, una placa térmica, para ver adecuadamente la motilidad masal primero y posteriormente la motilidad individual del semen. Posteriormente, lo que hacemos es una dilución uno a uno con el diluyente. Diluyentes podemos utilizar de varios tipos. Tenemos diluyente triladil, biladil, continental de dos pasos, continental de un paso, biosifos y esteril. El día de hoy trabajamos con triladil, hacemos la dilución uno a uno con cada toma, es decir, por ejemplo, con la primera toma tuvimos 8 centímetros de semen, hacemos la dilución con 8 centímetros del diluyente. Posteriormente, bueno, ese diluyente y ese semen debemos trabajarlo en un rango entre 28 y 33 grados y posteriormente lo pasamos a un acabado de icopor con hielo, con refrigerante, para que vaya descendiendo su temperatura hasta los 5 grados. Posteriormente, me voy al laboratorio de la empresa, lo que hago allá es hacer un conteo seminal para determinar qué concentración tiene ese semen, determinar cuántos millones de espermatozoides por centímetro cúbico tiene y poder determinar la cantidad exacta de pajillas que puedo sacar con ese semen extraído. El día de hoy nos encontramos aquí en la hacienda La Primavera realizando la recertificación de ato libre de brucelosis bovina y de tuberculosis bovina. Estos son dos programas bandera del Instituto Colombiano Agropecuario. Estas dos enfermedades son muy importantes porque son zoonóticas, o sea que se le transmiten de los animales a las personas. Se requiere hacer pruebas de tuberculina a todos los animales mayores de 45 días del predio que deseen asistir a la feria. Debe hacerse les prueba de tuberculina previamente antes de asistir al evento. En brucelosis se les realiza a las hembras mayores de 24 meses de lato y a los machos mayores de 8 meses del predio. Cuando un ganadero desea ingresar su finca al programa tanto de brucelosis como de tuberculosis bovina, el primer paso es que su finca debe estar registrada en el ICA en la tarjeta 301. Ahí mismo en el ICA le deben suministrar al ganadero un documento que certifica que la finca está inscrita, que es la tarjeta 302. Luego de esto, digamos, se inicia el proceso, se empiezan a llenar unos formularios de inscripción a los dos programas, tanto de brucelosis como tuberculosis, y se hace una visita al predio para verificar las condiciones del predio para saber si es apto para ingresar al programa. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es que la finca tenga sus cercas completas, que tenga un brete, que los animales estén perfectamente identificados, que se haya hecho la vacunación de aptosa y brucelosis dentro del predio, que cuente con corrales y con las medidas necesarias para poderse realizar el trabajo dentro del predio. La prueba de tuberculina se hace midiendo el pliegano caudal, se hace en el pliegue izquierdo. Se toma la medida con un cutímetro, que es el que tengo aquí en la mano. En este caso, marca 9,1. Esa es la medida que se toma inicialmente antes de aplicar la prueba de tuberculina. Esta es una prueba inicial que es muy importante. En el momento en que se va a leer la tuberculina, hay que hacer una nueva medición del pliegue. Aquí tenemos una jeringa con derivado proteico purificado bovino. Se aplica 0.1 mililitros del derivado proteico purificado intradérmicamente en el pliegano caudal, más o menos a 6 centímetros de la base. La idea es que quede una pápula cuando se aplica la tuberculina. Eso indica que quedó bien aplicado. Al momento de leer, que se realiza a las 72 horas, nuevamente se toma la medida del pliegue ano caudal y se compara con la medida inicial. Para que el resultado sea negativo, el aumento debe ser inferior a 2 milímetros. Si el aumento es superior a 2 milímetros, el animal es considerado como sospechoso. Y si el aumento es mayor a 4 milímetros, el resultado da como positivo, a la cual toca hacer una prueba en el cuello, que se llama cervical comparativa, a los 45 días después de haber realizado la prueba. También en Hacienda La Primavera, acompañados de un programa de mejoramiento genético, procuramos mostrarle a la gente también las bondades de los animales en un potrero. Animales que tienen la misma genética que otros que podrán estar en pista, pero a un menor costo, que de pronto la manutención no ha sido la misma, o que en determinado caso pudimos decir que, como tenemos hermanos completos de unos y otros, destinamos unos para potrero y otros los destinamos para pista. Este es el caso de algunos ejemplares que están a mi espalda. Son animales que tienen un mérito genético muy alto. Están por unos muy buenos toros, están por las mismas donantes que tenemos, que son las que nos producen nuestros animales en pista, pero estos animales están en condiciones de potrero o aún muestran más la rusticidad de las razas, están más en contacto con garrapatas, con mosca, y las condiciones nutricionales no son las mismas que vamos a tener en animales de pista. Estos animales son una alternativa más económica para todos los ganaderos, de poder tener una muy buena genética en sus vacadas comerciales a un menor costo. Nosotros manejamos a media pensión en la mañana, les damos un kilito de concentrado, en la tarde les damos un kilito de concentrado, y de resto están a paso. Son animales que se muestran muy bien, animales que muestran toda la caracterización de la raza, que son igualmente productivos que una de pista, pero son a un menor costo. En Hacienda La Primavera nosotros procuramos cumplir con los requerimientos de cada raza que manejamos. Asimismo, como tenemos nuestro programa de ganadería, también tenemos nuestro programa de agricultura. Un programa en el que estamos ensilando, sembramos nuestro maíz, tenemos otro silo que estamos comenzando a implementar, que es el silo de botón de oro. En el tema de terneros, nosotros manejamos unos destetes más o menos a cinco meses, en donde procuramos en su mayoría, los dos a tres primeros meses, tenerlos en establo, buscar que tengan unas condiciones adecuadas. Antes del destete, nosotros procuramos que los animales vayan muy homogéneos y así mismos también poder ser un poco más estrictos al momento de destinar cuáles van para potrero, cuáles van para pista. Otro manejo que tenemos nosotros en Hacienda La Primavera son nuestras donantes. Tener unas donantes que sean de potrero, que tengan la misma genética que nuestras grandes campeonas o que tengan hasta genéticas muchísimo superiores. Hay algo que es muy importante en la raza cimental. En la raza cimental nosotros trabajamos principalmente con toros alemanes y toros austriacos. Para elegir un toro cimental, muchas veces nosotros buscamos el toro que más nos gusta o el toro que más está sonando en pista o el toro que nos ha sacado buenas hijas. Pero ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Lo más importante para seleccionar un toro cimental es que nosotros podamos asesorarnos de nuestra asociación o en determinado caso de un profesional que tenga algo de conocimiento en la clasificación lineal. La clasificación lineal es una clasificación en donde nosotros vamos a evaluar ciertos aspectos de nuestra vaca que tenemos que mejorar. Vamos a mirar si nuestra vaca a grosso modo tiene una buena musculatura, una muy buena estructura, si está bien de aplomos, ubre. Vamos a mirar su fenotipo. Que procuremos tener vacas de 8, 9 años, 10 años con un buen sistema mamario, productivas, que todavía sigan siendo fértiles. Ante eso es muy importante buscar el profesional o si no, nosotros mismos a través de la asociación buscar cuáles son los parámetros y procurar mirar cómo nos podemos instruir en la clasificación lineal para así mismo poder dar ese punto que le va a hacer falta a nuestra vaca para mejorar de generación en generación. En este programa hemos procurado mostrar una faceta de una finca que está en crecimiento, una finca que sin grandes instalaciones, sin instalaciones que demanden mucho dinero ni mucho costo. Vamos a ver que podemos tener un programa genético, programa de mejoramiento genético en nuestra finca que va a ser productivo, que va a ser eficiente y aparte de todo, que nos va a dejar platica. La biotecnología hoy en día la podemos tener en nuestra finca a través de una pajilla que no tiene mayor costo, a partir de un embrión, a partir de una preñez, a partir de comprar un animal, bien sea de feria o bien sea de potrero. Tenemos que tener muy en cuenta que todos estos programas que están destinados al repoblamiento bovino, a mejorar las características, a ser más eficientes, tanto en leche como en carne, son programas en donde tenemos que buscar ante todo que nuestros ganados sean adaptables a las necesidades de nuestra finca. Hoy en día tenemos técnicas de biotecnología en las cuales vemos lavado convencional de embriones, en donde vemos la aspiración folicular, en donde vemos programas de IATF, en donde solamente necesitamos el costo de una pajilla. Con eso vamos a comenzar a mejorar poco a poco la base genética de nuestra finca y vamos a comenzar a apuntar a un mejoramiento que nos va a terminar dando más plata, que vamos a optimizar recursos, a optimizar nuestro espacio. Es una invitación a ustedes amigos ganaderos a que comencemos a mirar otro ámbito del negocio de la ganadería que ahorita está en boom, que ahorita hay muchas centrales genéticas, hay muchas empresas dedicadas a la biotecnología. Es importante conocer eso. Asimismo los esperamos en Hacienda La Primavera, Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca, para que podamos contar con ustedes, con su presencia y conozcan un poco más de esta empresa que se llama Hacienda La Primavera. Hacienda La Primavera Hacienda La Primavera